Saludos a toda la gente de Mexicali, como no lo ha probado de Mexicali, estamos a la orden. Hace poco estuvimos en el Palenque allá, pues aquí andamos ahorita, ¿no? De Luca, aquí con el viejón. Y un pedacito de su canción, por favor. Mato a muy temprana edad, por eso vivió traumado. Luego superó su trauma, le entró duro a los trancasos. Ahora nadie lo detiene. Saludos a la raza Mexicali y a la raza de San Luis, ahí estamos en el millón.